Hace poco más de cuatro años, el ex secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y la bailarina de flamenco María Liaga unieron sus vidas ante Dios y la sociedad. Aunque la boda fue muy discreta, ahí del 5 de diciembre de 2014, en la iglesia de Regina Coelho, en el centro histórico de la Ciudad de México, el amor de estos tórtolos no lo es, pues han profesado sus más íntimos sentimientos en las redes sociales, sobre todo cuando se acerca su aniversario. Aunque no le fue muy bien al político al lado de mí, la suerte le sonríe, pues ya están a la vuelta de la esquina las fiestas decembrinas y, por si fuera poco este año le toca un super regalo, pues podrá cargar un pequeño aurelito a finales de este 2018. A través de las redes sociales, la propia María Liaga publicó en el mes de septiembre fotografías de su baby boom, señalando que tenía seis meses de embarazo, por lo que podríamos esperar el nacimiento del bebé Nuño Aliaga para este mes. El futuro bebé Nuño Aliaga estará rodeado de mucho amor, comodidades y cultura, pues no solo tiene un padre que estuvo al frente de la Secretaría de Educación, sino que también será engendrado por una talentosa bailarina de flamenco que, además, trabaja con artistas con síndrome de Down a través de la Escuela Mexicana de Arte Down de la Fundación John Langdon Down. Con información de Wikipedia, la neta, noticias y clase, fotografías tomadas de las cuentas de Aurelio Nuño y María Aliaga en Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. Comentarios Powered by Facebook.